Es una propuesta vinculada a compartir algunas ideas introductorias, básicas, pero muy medulares acerca de la comunicación pública de la ciencia. Vamos a comenzar hablando y compartiendo algunas ideas sobre el concepto de público y también vamos a estar hablando sobre algunos sentidos dados a la comunicación, pero muy especialmente qué sentidos construimos sobre ciencia cuando hablamos de ciencia. Y también vamos a poner en juego y en discusión qué es científico, si se reduce a metodologías, si se reduce a aspectos vinculados a resultados, qué hay detrás de la construcción de conocimientos científicos, su validez como conocimiento, su aceptación. ¿Y justamente cuáles son estos sentidos que se construyen, que se ponen en circulación cuando hablamos de comunicación vinculada a la ciencia? Si la ciencia es realmente impoluta, inmaculada, ese optimismo epistemológico, como nombre técnico, optimismo epistemológico de que la ciencia todo lo puede, que es cuestión de esperar que hay un cuerno de la abundancia, que la ciencia derrama en beneficios, si es realmente así, si es en todos los casos así, qué condiciones se tienen que dar para que sea así. Otro aspecto que se construye, otro sentido que se construye sobre la ciencia es que la ciencia aparentemente no estaría vinculada de ninguna manera con el poder. La ciencia está directamente vinculada con el poder, al menos esa es la propuesta que yo voy a hacer. Y otro eje, otra construcción de sentido sobre la ciencia es quiénes son los expertos. ¿Qué tienen para aportar aquellos expertos no científicos al conocimiento científico? Todo esto bajo la idea, que es la propuesta que yo hago, de alguna manera, si se me permite el neologismo, culturizar la ciencia. La ciencia como una expresión cultural más, pero al mismo tiempo como una expresión cultural que no es asimilada de la misma manera por todos, donde se expresa un claro, inclusive, desinterés o interés heterogéneo en las comunidades, en los países, en las regiones, en la misma universidad. Y, digamos, básicamente la idea es sacar la ciencia no de su lugar de eventual centralidad, porque tiene como una importancia relativa alta, sino de como reubicarla.